... Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes compañeros, compatriotas, buenas tardes fanáticos del mundo. Estamos en esta previa del partido entre Dominicana frente al equipo de Canadá. Primer partido del equipo Dominicano en este clásico mundial de béisbol 2017. Ya el dirigente del equipo Dominicano Tony Peña ha develado lo que será la alineación para el primer partido. Una alineación con sus sorpresas porque los medios han especulado o habían especulado quiénes serían los hombres que estarían en cada posición. Sin embargo el dirigente Tony Peña ha presentado una alineación diferente a la que muchos estimaron el día de hoy. Por ejemplo José Reyes que es uno de los pocos que están desde el primer clásico que ha participado República Dominicana. José Reyes aparece en el Cierre Stott, un jugador que definitivamente ha perdido la estelaridad que en su momento tenía. Tanto con el equipo de los Metro Nueva York como con el equipo de los Azulejos de Toronto. Pero que es aún un jugador joven y que puede desempeñarse muy bien en la posición número 6 del equipo Dominicano. Entonces está Machado en tercera base, jugador con grandes cualidades, jugador de origen Dominicano nacido en Estados Unidos. Y un hombre que tiene su ticket comprado para muchos, el Salón de la Fama del Deporte Dominicano, Beltré, es el hombre que estará como designado en el día de hoy. O sea que son de las sorpresas, tenemos a un Carlos Santana en primera base, en los jardines vamos a tener a Nelson Cruz en Rayfield, a José Bautista en el desfile y a Stanley Martin en el centerfield. Con Wellington Castillo en la receptoría, así va a estar el equipo Dominicano. Y como era de esperarse el capitán del equipo Dominicano, Robinson Cano, que es el hombre que estará alrededor de la posición número 4. Así hay la situación del equipo Dominicano, tanto defensiva como ofensivamente en el día de hoy. Un equipo fuerte, un equipo compacto. Sabemos que es una serie bastante corta, donde cualquier cosa puede pasar, por eso es imprescindible prácticamente salir ganando. Y si usted gana haciendo muchas carreras también, porque cuando son 4 la posibilidad de terminar 3 equipos empatados con 2 y 1, y uno de ellos con 0 y 3, la posibilidad entonces tiene que irse por carreras hechas y carreras en contra. Y también es importante fabricar la mayor cantidad de carreras posibles para entonces, si hay un triple empate, poder entrar en una posición definida sin tener que ir a un juego extra. Esas son las situaciones, una muy buena temperatura aquí en el Marlin Park, en la ciudad de Miami bastante soleada, y con prácticamente en estos momentos ningún tipo de amenaza de lluvia. Al fondo ven ustedes los jugadores dominicanos que están haciendo sus prácticas de bateo. Y vamos a esperar ya una gran asistencia de dominicanos rondando las 7 de la noche ahora de nuestro país. La hora cambia en el este este fin de semana, la hora la igualamos ya para este fin de semana, pero mientras tanto el juego aquí es a las 6 de la tarde, 7 de la noche de nuestro país. En cámara con ustedes, Víctor Santana, Pío Santana, desde el terreno de juego, desde el Marlin Park. ¡Gracias!